Los rectores de todas las universidades de Castilla y León han firmado con la Junta un protocolo de detención y actuación para combatir la violencia de género en el ámbito universitario. Un convenio que tiene tres aspectos esenciales. Por un lado, reforzar el trabajo que ya vienen haciendo las universidades, que es muy importante y que quiero destacarlo en materia de igualdad de oportunidades, que sin duda se han ido dotando también de planes de igualdad, que en esta ocasión el compromiso de las universidades es reforzar, es evaluar, es actualizar esos planes de igualdad, que a su vez también se comprometen, y yo creo que es importante, a dar mayor participación a los jóvenes en medidas, en acciones de igualdad de género y en medidas también de prevención y sensibilización y prevención de la violencia de género. También otro aspecto fundamental que vamos a abordar con este convenio marco de actuación es algo que tiene que ver con los profesionales futuros y con la formación. Consideramos muy importante que en titulaciones que tienen que ver con la empresa, con el periodismo, con la comunicación, con la psicología, con la abogacía, pues se reciba una formación especializada, formación especializada para que los futuros profesionales se conviertan también en agentes a la hora de ejercer sus profesiones en un futuro en agentes de igualdad de alguna manera. El tercer ámbito que vamos a trabajar y que es muy novedoso y muy innovador porque el propio convenio recoge un protocolo marco de actuación que luego las universidades pilotarán y desarrollarán en sus propios centros y también teniendo en cuenta las provincias, es un protocolo marco de actuación para detectar la violencia de género en el marco en la universidad. El 20% de las mujeres que en nuestra comunidad están registradas como víctimas de violencia de género tienen entre 18 y 30 años y más de la mitad de los universitarios encuestados por iguales UBA no sabe definir correctamente este tipo de violencia. Con esta unión entre junta y universidades se quiere detectar y apoyar a las víctimas.